Espera, ¿qué está haciendo un Pokémon aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿qué? ¿Un Pokémon? ¿Cómo, cómo, cómo han conseguido un Pokémon? ¿Cómo? No sabía. ¿Hay un crossover de Pokémon aquí? ¿Pero dónde? ¿Cómo? ¿Cómo lo...? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡Evolucionó! ¿Pero de dónde ha salido este Loponi? ¿Pero qué? ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Marley aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo... Bueno, hoy vamos a ver el pase de... Misk, el pase de los personajes de Sonic and Sega All-Stars Racing, pero ojo que en el video anterior mostramos los vehículos. Hoy vamos a mostrar los personajes, así es. Vamos a ir directito al pase de temporada de Sega All-Stars Racing. De solo los personajes, ¿eh? Así que, si te gusta este video, por favor, suscríbete, activa la campanita y deja tu like. No olvides activar todas las notificaciones para más contenido de este tipo. Y ahora sí, vamos a ver el pase de temporada. Vamos para allá, ¿eh? Aquí está el Sega Misk Character Pack. Este es precisamente el que vamos a ver. Vamos a entrar. Y qué maravillosidad. La cantidad de personajes que hay. ¡Wow! Es increíble. Y miren, aquí está el que habíamos visto en el episodio anterior, que les voy a dejar el link aquí arriba en el video. Este es el que estábamos viendo en el anterior video. El gigantesco tipo. Lo vamos a probar, pero lo vamos a dejar hasta el final porque sí que es el más emocionante de todos. Y bueno, vamos a ver. Vamos a probar... Yo qué sé. Vamos a empezar por Knights, ¿ok? Vamos a... No, vamos a empezar por... Vamos a empezar por Amigo porque hoy, precisamente, hoy, precisamente en México es el Día de la Independencia y es estar celebrando ahora mismo. Así que vamos a empezar primero por Amigo y pongamos música para Amigo. Hoy... Aquí está, lo tenemos. Lo tenemos. A nuestro Amigo... Amigo. Nuestro querido Amigo. Amigo. Y bueno, ahí lo tenemos bailando todo bonito y todo. Vamos a ver qué puede hacer nuestro Amigo. Amigo, claramente, es bastante lento. Vamos a ver si puede bailar o algo. Puede hacer poses. ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? No he sido yo. ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! Otra vez. Otra vez. Ese gigante. Otra vez. ¡Oh! ¡Oh! Estoy triste porque... porque le han dejado dislike al video. No le han dejado su like. Y bueno, estoy muy deprimido. Pero bueno, vamos a continuar. A ver, ahora avergonzado. Y... ¡Muy, muy feliz! ¿Por qué has activado la campanita? Mi amigo está muy feliz porque he activado la campanita del canal y se han suscrito. ¡Ja, ja, ja! Y está bailando. ¡Eh, eh, eh! Venga. ¡Uh! ¿Y ahora? ¡Oh, oh! Las maracas. Las maraquitas. Maracas, maracas. A ver, ¿alguien está listo para una fiesta? ¿Alguien está listo para una fiesta? ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Eso, eso, eso! ¡A bailar! ¡A bailar, Infinite! ¡A bailar, monstruo! ¡A bailar todos! ¡Venga, venga, venga! Nuestro siguiente personaje aquí está es Knights. Knights. Vamos a ver todas las cosas que tiene Knights. ¡Uh! Flotando. Flotando, sentada. Y... viendo hacia arriba. Y agradecida. Agradecida. Agradecida con todos por activar la campanita y suscribirse. Ok, ya. Bueno, basta con eso. Eh... Y derrotada. ¡He sido derrotada! ¡Oh, no! ¡Te fallao! ¡Te fallao! ¡Oh, no! Esto sí que es estilo, ¿eh? A ver... Espera, ¿qué está haciendo un Pokémon aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿qué? ¿Un Pokémon? ¿Cómo, cómo, cómo han conseguido un Pokémon? ¿Cómo? No sabía... ¿Qué? ¿Hay un crossover de Pokémon aquí? ¿Pero dónde? ¿Cómo? ¿Cómo lo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡Evolucionó! ¿Pero de dónde ha salido este Loponi? ¿Pero qué? ¿Cómo? Es un Admin. Tiene un Pokémon porque es un Admin. ¡Wow! Tiene su propio personaje. Hemos encontrado un Pokémon en Sonic Universe. En Sonic Universe. No me la puedo creer. Pero qué increíble hallazgo, ¿eh? Bueno, ya. Vamos a ver ahora lo que tiene Knights. Tenemos el Shapeshift. ¡Oh! ¡Soy un misil! ¡Uh! ¡Soy un misil! ¡Soy un misil! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué increíble! Y que hemos encontrado un Pokémon. No me la puedo creer, ¿eh? No me la puedo creer. Ahora, puede volar. ¡Podemos volar! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Somos un misil! Y podemos volar. Ahora vamos a cambiar. ¡Wii! A Knights de nuevo. A Knights de nuevo y vamos a volar. ¡Wow! ¡Wow! Es súper, súper divertido. Súper divertido. Aquí tenemos este otro personaje de Knights que se llama Riala. ¿Rela? 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 ¿Algo así? No sé. No soy tan fan de Knights, la verdad. Él también puede volar. No sé si siquiera si es hombre o mujer. Porque se ve femenina. Pero no sé si lo es realmente. Ahora, vamos a ver. Tiene habilidades, ¿eh? Tiene habilidades aquí. Reining Star. ¿Qué es esto? ¿Qué va a ser? ¡Wow! ¡Oh, oh! Eso, eso es genial. Eso es súper, súper genial. Ahora, esto ha sido todo. Aquí tenemos las poses. Súper, súper geniales. ¡Qué increíble que está la pose esta! Todas las poses están súper, súper geniales. Ahora vamos a ir al siguiente personaje. Aquí tenemos a Jackal. Jackal de Knights también es de Knights. Lo vamos a ver aquí rápido para poder ir avanzando con más personajes, ¿eh? Vamos a ver cuál es el poder de este Death Tarot Card. ¡Wow! Ha lanzado una carta, ¿ok? Ha lanzado una carta y eso ha sido todo. Eso ha sido todo por este personaje. Tenemos poses. Me parece que no. Podemos volar. Sí podemos volar, ¿eh? Ahí está. Podemos volar. Muy bien. Eso podemos hacerlo perfectamente. Ahora tenemos poses solo esta. Solamente esta pose. Y es todo, ¿eh? Es todo. Ahora vamos al siguiente personaje que vamos a hacer. Vamos a usar a Opa Opa. Aquí tenemos a Opa Opa que debería de poder volar pero al parecer no puede. ¡Oh! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Opa Opa! ¡Uh! ¡Sí puede! Bueno, si spameas mucho el espacio con él se puedes volar. con Opa Opa. Muy, muy, muy genial que está el personaje. Me gusta. Era lo que esperaba, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, espera! No sabía que tenía este boost. ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Woohoo! ¡Oh, oh! Y aquí tenemos al súper, súper adorable Ay, ay que está muy bonito su diseño, ¿eh? Muy moderno su modelo 3D. Pero qué bonito. Vamos a ver primero las poses. ¡Oh! Triste ¡Qué adorable! Y penoso Y triste pero viendo derecho Y enojado Enfadado por los dislikes Enfadado y porque yo no puedo tener ningún Pokémon Y... ¡Ay! Se murió Se murió Y sentadito Sentadito y adorable Y... ¡Oh, oh, oh! ¿Pero qué? ¡Oh, oh! ¿Pero qué? Ok, bueno Ahora Eh... No sé ¿Tiene él alguna habilidad? Me parece que no Hola, Supersonic Digo, Hypersonic Me parece que no Me parece que no No tiene... Eh... Sí, tiene una habilidad de hecho Tiene esta ¡Woohoo! ¡La bolita! ¡Woohoo! ¡Está súper genial la bolita! ¡Yay! ¡Estamos jugando Super Monkey Ball en Roblox! ¡Woohoo! ¡Yay! Podemos ir a... cualquier escenario y correr con este tipo ¡Súper, súper veloz! Bueno, ahora vamos a usar a Alex Kidd porque es la mascota de Sega Después a Bit Luego a... Eh... Billy Hatcher Vector Man Ok, pero los voy a probar aquí mismo porque queremos ir más rápido A ver Tenemos a... Alex Kidd Aquí está Tenemos a Alex Kidd La mascota original de Sega antes de que llegara Sonic Vamos a hacer el Power Punch ¡Oh! ¿Qué ha sido eso, eh? No lo he alcanzado A ver ¿Qué ha sido eso? A ver ¡Oh! ¡Lanzó una ráfaga! ¡Qué genial! ¡Qué bonito! A ver Ahora vamos a cambiar Vamos a... a... Bit A ver ¿Pero puede hacer algo? No, no puede hacer nada con el Shift Bit Aquí tenemos a Bit Es súper lento Ahí está Ahí está Muy bien Ok Aquí tenemos a Bit La verdad es que está rarísimo, eh Eh... Las poses No tiene poses No tiene poses Esta nada más Esta La verdad es que está muy, muy raro Eh... Es muy lento Bastante lento, eh Bastante lento Ok Vamos a cambiarnos a Billy Hatcher Y luego vamos a ir a Vector Vector Man ¡Billy Hatcher! ¡Sí tiene poderes! ¡Billy Hatcher! ¡Sí tiene poderes! A ver Vamos a darle en Ron para que corra ¡Wiii! ¡Qué bonito se ve Billy Hatcher, eh! Muy, muy adorable su diseño Y ahora No sé qué más podemos hacer Este es su salto ¿Qué más podemos hacer? Voy a tratar de utilizar sus poderes Dice Giant Egg ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Oh! ¡Sí! Se transforma en un huevo Y es súper, súper veloz ¡Woo! A ver Con este sí quiero ir al mapa ¡Wiii! ¡Woo! ¡Estamos en un huevo gigante! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Los aplastaré con mis huevos Con mi huevo Bueno Ok ¡Al agua! Ok No he llegado Bueno Vamos ahora a cambiar de personaje Vector Man Vector Man Aquí está Yo recuerdo muy bien este personaje Me gustaba mucho jugarlo cuando era niño Está súper genial Tenemos aquí Era como Samus o como Mega Man Algo parecido ¡Mira! ¡Wow! Dispara un montón de energía Vamos a molestarlos ahí ¿Eh? ¡Woo! Los voy a cubrir a todos con esto ¡Ey ya! ¡Venga! ¡Venga! A ver si les gusta Que les hagan spam y ruido ¡Eh! A ver si les gusta Y bueno Aquí tenemos estos personajes que no sé la verdad de dónde son estos monos ¿Eh? No sé de No sé de dónde sean Eh... ¿Quién sabe? No tienen poses ni nada pero igual vamos a mostrarlos aquí así muy superficialmente Aquí tenemos a este que se parece a Mickey Mouse pero es de color verde Y vamos a ver el amarillo Aquí está Que la verdad no sé de qué juego son ¿Eh? No recuerdo de qué juego son Y aquí tenemos el azul Me gustaría que Ristar ya estuviera listo pero pues no lo está Ahora sí vamos al más deseado de todos al gigantón que está aquí Wiseman The Wicked y nos vemos en el mapa Fíjese Aquí está Miren nada más este gigantesco personaje Es de Knights Es un personaje de Knights Aquí lo tenemos Vamos a ver si tenemos poses Me parece que no No tenemos ni una Ahora vamos a aplicar su poder Poder máximo Wow Miren eso Wow Infinite Estás retándome Pues te acabaré Toma ¿Qué te pareció eso Infinite? ¿Qué te ha parecido? ¿Me estás ignorando? ¿Me estás ignorando? No puedo hacer nada ¿Qué tal un tornado? Wow ¿Qué hace esto? ¿Qué hace? Wow Oh Ha invocado un tornado que ha desaparecido de la nada Toma mi poder eléctrico Wow Increíble Sus habilidades son muy poderosas ¿Y esto de Cloak? Oh me hago invisible Oh no me gusta no me gusta no quiero ser invisible ¿Y puede volar? ¿Puede volar? No puede ser puede volar Puede volar ¿Pero qué? ¿Qué personaje tan poderoso? En serio ¿Qué personaje tan poderoso? Y bueno eso ha sido todo por hoy por este video espero que les haya gustado por favor de ser así compártanlo suscríbanse activen la campanita y dejen su like y le mando un saludo a toda la gente súper genial que apoya mi canal comentando y compartiendo mis videos que están apareciendo en pantalla ahora mismo y nos vemos hasta la próxima chao ¡Gracias!